el espíritu de dios está aquí los ángeles están reuniéndose con nosotros porque donde quiera que exaltemos su nombre los ángeles están ahí los ángeles están entrando prepárese este no es un servicio normal esta no es una reunión normal usted recibirá será sano será liberado y será empoderado para vencer lo que el enemigo le está tirando a usted lo que el enemigo le ha enviado para mal hoy en unos minutos dios lo va a voltear a tu favor dios te va a dar te va a entregar a tus enemigos delante de ti él va a poner tus enemigos delante de ti y te va a decir destruye a tus enemigos cualquier cosa que has estado batallando prepárate porque hoy es el domingo de poder aquí es donde dedicamos el poder de dios para liberar para sanar para restaurar para voltear las cosas a tu favor para aumentarte para atraer promoción para abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que el enemigo está haciendo contra ti dile a tu vecino prepárate diga este es mi servicio este es el servicio que yo he estado esperando este es el servicio que el diablo no quería que viniera muy tarde satanás díganle a tu vecino muy tarde ya estoy aquí y estoy recibiendo lo que es mío estoy recibiendo mi bendición diga yo no me voy de la misma manera que yo entré diga yo no me voy de aquí la misma manera que yo entré yo estoy tomando la fuerza yo estoy tomando un paso de fe y estoy entrando a lo que es mío estoy tomando mi herencia diga mire escúcheme usted tiene que tener entendimiento de lo que está sucediendo ahorita cristo ya murió él ya fue a la tumba él ya resucitó de los muertos está sentado a la diestra del padre y usted está en él y si usted está en él y él salió de esa tumba entonces usted salió de esa tumba tengo noticias para algunos de ustedes usted sabe cuando el diablo lo va a derrotar a usted cuando el diablo derrote hasta a jesús entonces lo va a poder derrotar a usted eso nunca va a poder suceder en miles y millones de años nunca va a suceder están listos déjenle doy unas instrucciones déjenle doy unas guías mire no hay reglas hoy verdad si usted lo quiere lo va a agarrar gracias equipo de alabanza se pueden sentar porque se va a poner loco aquí en este lugar estamos haciendo este cada último domingo verdad del mes lo llamamos el domingo de poder este es el último domingo del mes usted está a punto de entrar el segundo mes de este año hoy cuantos te quiere recibir eso es lo que va a recibir o hago esto hago lo otro no esto es el domingo de poder usted le vamos a dar dirección pero no sé de qué cómo nos vamos a mover tengo a mamá allá atrás la doble bazooka hoy es doble bazooka lista lista para ser desatada ahora mire la vida el éxito mira esta es la definición del éxito es cuando la preparación se llega a la oportunidad usted ha estado preparándose no usted ha estado siendo inventario de su vida verdad vino las el domingo pasado el domingo antes de ese ahora la oportunidad está aquí usted tiene que brincar y entrar y arrebatar lo que usted necesita porque dios ya se lo ha dado no estamos mire no estamos intentando de crear algo si eso fuera el caso alguien lo que lo crearía dios lo crearía dios me dijo hace años hijo tú me estás pidiendo por cosas que ya están aquí si tú me preguntarías si tú me preguntarás por algo que no existe sabes lo que él me dijo yo lo haría para por ti pero todo lo que tú me has pedido hasta hoy ya está disponible para ti sanidad ya está disponible liberación ya está disponible gozo paz restauración ya está ahí yo ya te lo he dado esa es tu herencia como mi hijo hay una escritura que dice ahora aquel que puede hacer mucho más de lo que puedas pedir o puedas imaginar así que mira esto tu imaginación no es más grande que dios lo que tú puedas imaginar dios dice es todo deje voy para acá no lo agarraron allá es tiempo de usar tu imaginación si yo pongo una dona grandísima aquí delante de ti que parte de tu cuerpo tienes que estrechar para poder comerte devorar esa dona que tu boca no para poder comértela bueno el espíritu santo ha puesto una mesa delante de ti y tú tienes que tomar un paso de fe y decir yo salgo de esta depresión yo salgo de este temor salgo de esta enfermedad y tú sales y tú dices yo lo arrebato por fuego y por fuerza prepárate tomen asiento por un minuto bienvenidos a faith church vamos a poner unas reglas unas reglas no no muy estrictas quien necesita recibir hoy ahora si tú vas a un restaurante y tú tienes hambre tú no le preguntas a tu vecino oyes puedes comerte ese bistec por mí no verdad que no si todos vamos a un bufete no y dicen o comas todo lo que puedes y le dices a tu esposo a tu vecino hay mi amor vea allí el bufete y agarra todo y agarra extra para mí aquí es donde el enemigo le ha mentido a los cristianos hay un tiempo donde tú necesitas oración verdad necesitas orar para por otra gente si oramos por otra gente pero hay un cierto día que se llama el domingo de poder donde dios abre los cielos y el que lo quiera lo va a arrebatar en otras palabras tú deberías de irte de este servicio con una mentalidad diferente tú no puedes salir de aquí la misma manera que entraste dile a tu vecino después de este servicio no me vas a conocer así que hay que tomarnos un selfie una foto ahorita porque me ves con mi carota larga ahorita me ves con esta carota larga ahorita pero después de este servicio el gozo del señor es mi fortaleza yo sé que tú sabes los problemas que yo he tenido dile a tu vecino yo sé que tú me conoces y sabes el desorden que he hecho en mi vida pero después de este servicio yo caminaré en victoria yo caminaré en victoria alguien lo recibe dígalo recibo mire algunos de ustedes no van a poder salirse porque no saben dónde están mire si yo le preguntara a usted vamos a ir a San Diego cuánto nos toma para llegar a San Diego si usted no sabe dónde está usted en este momento usted nunca va a llegar a San Diego nunca va a saber qué tan lejos está para llegar miren esto el problema con el orgullo deje voy de este lado porque hay orgullo acá sí el orgullo nos ciega a donde estamos para no ver dónde estamos si usted no sabe que está en Bakersfield si usted no sabe cuánto tiene que manejar cuánto tiempo para llegar a San Diego mire cuando usted se queda en el orgullo y usted no quiere admitir el desorden que ha hecho o cuántas veces la ha regado ok Dios mío aquí estoy estoy en Bakersfield estoy en un desorden porque los cristianos tienen este hablar de fe falso cómo estás bendecido bendecido no estás en un desorden mire dígale a su vecino yo pienso que está hablando de ti ve nadie lo dice diga está hablando de mí tienes que localizarte porque va a pasar mame nos vamos a volver locos aquí poner manos sobre ustedes y todo eso pero si tú no sabes tiempo tiempo si tú no sabes lo que necesitas ay oren por mí para lo que sea vamos a ir a San Diego para dónde te vas a ir ay no pues yo me voy por acá va que importa ahí llegamos si usted se va al norte nunca va a llegar a San Diego si va al oeste va a llegar a Paso Robles pero si va al este va a llegar a Tehachapi así que no es lo que sea dígale a su vecino tienes que ser específico empieza con tu cara por lo menos dígale di señor dame una sonrisa sabes que el diablo odia cuando tú sonríes en medio de una de un problema los demonios odian eso ¿por qué estás sonriendo? te estoy te estoy tirándote cosas enfermedades sobre ti tos sobre ti ¿y por qué continúas con esa sonrisa? es tiempo de confundir esos demonios ellos piensan porque lo que ellos te hicieron o lo que crearon a tu alrededor te va a detener dígales no hoy hoy yo salgo por fuego y por fuerza ¿están listos? así que lo que usted necesite hoy ya lo tiene si te decimos tú ven para acá y te profetizamos recibelo es que no sé es que esto y lo otro estaba profetizándole a alguien y estaban diciendo bueno no no sé no sé eso no claro que no lo sabes por eso te estoy diciendo porque Dios me lo está enseñando ay mira es que no sé no es que no sé como dice mi papá hijo esto sucede todos los servicios él le profetiza a alguien y ellos y luego después del servicio quieren pasar enfrente y decirle ¿sabe qué? si tengo una tía en Chihuahua Dios me está enseñando que en Chihuahua dejaste un puerco lo que sea no no me acuerdo y después del servicio ¿sabe qué pastor? sí tengo dos puercos en Chihuahua pero no me acordaba y yo estoy usando cosas chistosas ¿no? pero cuando Dios habla a tu vida no dejes que detenga el orgullo porque nosotros no sabemos mamá y yo no sabemos Dios simplemente nos dice diles diles que tus finanzas tú ven para acá primera vez ¿no? nunca hemos hablado antes ¿no? Dios me está diciendo que tu situación financiera va a cambiar dentro de tres meses ¿cómo te gusta eso? ¿estás trabajando en algo? ¿estás trabajando en algo ¿no? bueno yo no sabía eso pero Dios me enseñó simplemente viéndote aquí dile que su situación financiera va a explotar te estoy hablando a ti ¿no eres flojo o sí? porque la gente floja pues Dios no me dice que les diga nada ¿verdad? diga yo lo recibo así que si yo te diría eso y tú dijeras bueno no sé ay yo creo que nomás lo estás inventando lo estoy inventando ¿estás trabajando en algo ¿no? ¿estás esperando algo ¿no? ¿cómo yo sé eso? porque Dios te está diciendo y la razón espérense espérense y la razón porque Dios me dice eso es para dejarte saber que lo que va a suceder aquí es Dios tratando con diferente gente y si él ya te dijo eso es porque él quiere que aumentes tu fe y no importa lo que suceda en las próximas dos semanas tú dices yo recibo mi rompimiento financiero punto ahora alguien puede decir y qué tal yo no sé a lo mejor eres muy flojo tú tengo razón sí o no así que tú quieres que Dios te hable te va a decir eres flojo nada va a suceder qué tal si Dios me dice que le diga alguno de ustedes eso usted va a decir yo recibo tiene que decir yo recibo y me arrepiento así que la iglesia se alejó de lo profético porque ellos no saben cómo fluir en él Dios va a hablar de bendiciones Dios te va a corregir la profecía es para animarte para corregirte no es nomás para decirte tú mira todo se va a caer mira lo que el enemigo diseñó para destruir tus finanzas mira porque tuviste un tiempo que tenías miedo que no ibas a salir de esa situación no pero Dios te está diciendo no tienes que temer si tú confías en mí yo te multiplicaré tus finanzas tú recibes eso sí o no esas buenas noticias para ti sí o no te está animando eso sí o no esa es profecía para animar a alguien no es para decir ay no mira te tienes que arrepentir o vete al infierno tú ya sabes que te tienes que arrepentir porque si no te vas a ir al infierno no esa no es profecía mira es como si les digo algunos de ustedes están feos eso no es profecía verdad porque ya saben ya saben que están feos mira algunos de ustedes están feos son feos esa no es profecía correcto pero con Dios me enseña algo cuando Dios me enseña algo es para animarte para que tu fe pueda ir al siguiente nivel para que tú sepas que no fue tu habilidad que fue Dios que te bendijo porque Él quiere que seas un canal de bendición a tu familia y a la gente a tu alrededor para eso te va a usar Dios y tú le has estado pidiendo a Dios cuando se va a multiplicar tu dinero prepárate mi hijo porque tu dinero está a la vuelta diga yo lo recibo ok vamos necesito acá mi respaldo tráeme mi respaldo porque esto va a explotar la manera que vamos a hacer esto aquí viene la unción de la casa amén doble bazooka esta mañana ok así es como lo vamos a hacer si Dios te enseña algo de alguien solamente llámalos y tírales la bomba así que ustedes tienen que estar listos para recibir así que levanten sus manos ahí donde está y di padre tú conoces mi corazón tú sabes lo que yo necesito por favor localízame esta mañana háblame yo necesito claridad en mi vida te lo pido en el nombre de Jesús amén vamos a celebrar a Jesús primero la enfermedad y dolores en su cuerpo si tú estás tratando con enfermedades y dolor en tu cuerpo no corra todavía espérese 90% de esos síntomas son causados por espíritus de enfermedad el Tylenol solamente controla tus sentimientos pero los demonios se quedan y esa enfermedad todavía está ahí el Tylenol sorprese pero ese virus todavía está ahí así que esta mañana primero vamos a deshacernos de eso mucha gente esas cosas están causadas porque tu alma está herida tienes falta de perdón tienes amargura y abre la puerta a demonios que afecten tu cuerpo así cuántos ustedes están ahorita con dolor en tu cuerpo dolencias en tu cuerpo a lo mejor has sido dolido por la vida porque has pasado por muchas dificultades o has intentado muchas cosas y te han dejado pero algunas veces no sabes pero estas cosas están ahí dentro de nuestro subconsciente y se vuelven en heridas entonces es una herida es una puerta abierta si usted ha estado desanimado te has desanimado y has pasado por cosas una y otra vez y parece que no vas a salir y te levantas y te sientes pesado es porque tu alma está herida me están escuchando así que mucho tiempo los síntomas dolores enfermedades dolencias estás siendo afligido con eso porque tu corazón está herido así que hoy vamos a orar y esas actitudes vienen porque estás herido vamos a orar por eso hoy así lo vamos a hacer primero vamos a tratar con ese dolor esos demonios porque lo ha sucedido en el pasado la gente que no conoce de lo profético y la liberación oren por un montón de gente pero nada nada cambia verdad porque es un espíritu que necesita ser echado fuera ese espíritu de enfermedad de depresión de opresión actitud enojo ira lo que sea tenemos que sacarlo primero verdad y después tú le has pedido a Dios yo quiero esto pero Dios te dice espérate es como ir a una cuna y está una culebra ahí adentro y vas a poner al bebé que es lo primero que tienes que hacer poner una cobija arriba de esa culebra no esa culebra es ese demonio que ha entrado a tu manera de pensar como dijo mamá verdad fracasos dolores rechazos lo que sucedió en tu vida y a veces ni siquiera sabemos lo que sucedió pero algo sucedió porque te estás portando así yo no sé ok vamos a darnos cuenta entonces sales en el nombre de Jesús verdad así que ustedes va así liberación sanidad y después la bendición así que primero sacamos esa culebra de esa cuna antes de meter al bebé allí así que mientras nos preparamos si tú ya sabes que estás has tratado con dolor dolencia y enfermedad quien tiene dolor quien está teniendo dolor en su cuerpo vamos a sacar donde está nuestro equipo de alabanza por favor necesitan estar aquí arriba mira no venga no más porque yo pienso esto no esto no va a ser deje oro por ti esto vamos a sacar espíritu así que no venga acá arriba no más así hay un aceitito estaría bien no vamos a hablar déjala ir y usted tiene que reconocer qué es lo que es pídele al espíritu santo que que revele a usted qué es eso que lo tiene quebrantado que que lo tiene triste que lo tiene cansado verdad oprimido porque esas son las cosas donde les donde el demonio va a estar operando desde ahí el enemigo va a estar operando desde ese lugar y estamos aquí para quebrar ese yugo pero usted tiene que también ser consciente y no traiga alguien con usted que no es parte de esto si es su esposa su hijo no importa esto es individual y personal venir adelante es venir así que no agarre su esposa porque usted no quiere venir solo quédese ahí sentado si usted no está listo para dejarlo oír ni siquiera sabe lo que lo que lo enoja lo que lo deprime ok vamos a darnos cuenta el espíritu santo está aquí y si usted no se abre y nomás dice bueno oren por mí me regreso a mi asiento regreses a su asiento ahorita pero si usted dice yo sé que tengo un problema yo sé que esto no es de dios yo sé que este este de este enojo no es de dios este coraje no es de dios lo que sea estoy usando esas cosas pero puede ser lo que sea hoy el domingo de poder usted será libre escúchenme usted será libre para siempre usted no necesita tomarse esas esas píldoras más cuando se vaya ese demonio usted se va a sentir liviano y va a decir dios mío se llama liberación así que prepárese en el nombre de jesús vamos a orar por un minuto vamos a orar en el espíritu todos todos en el espíritu en lenguas en lenguas en lenguas oren el espíritu oren el espíritu no se quede callado los que están enfrente solamente concéntrense en el dolor no necesitan orar los que están enfrente concéntrense en esa depresión en ese incidente que sucedió en esa depresión en ese enojo en ese en ese ese accidente el rechazo muerte en la familia lo que sea concéntrense en eso se quebra hoy se quebra hoy pero usted lo tiene que reconocer porque el enemigo va a tratar de venir ese ciclo de nuevo y usted tiene que resistirlo usted tiene que decir no ya fue quebrado ya no regreso atrás porque si usted regresa atrás el enemigo va a abrir esa puerta para que usted regrese atrás así que esta es su pelea de la fe su batalla de la fe porque tenemos la gracia y la unción para quebrarlo pero cuando usted se va de este lugar y el enemigo lo tenta regresar atrás no quiere decir que todo se va a desaparecer solamente no el enemigo va a venir con la misma táctica para que usted regrese usted tiene que mirar esa situación y decir no Dios me sacó de esa situación esta es una trampa para que yo entre de nuevo pero yo no regreso atrás en el nombre de Jesús amén cuando tus padres te ofrecen a demonios a cosas así en el fuego ellos no saben lo que están haciendo es una decepción del enemigo porque cuando ellos te ofrecen así y hacen eso mucho en México entonces tú perteneces a Satanás y te va a hacer tu vida miserable y aunque tú quieras recibir a Jesús y quieres correr pero él te jala es como un ciclo que no se puede quebrar es terrible cuando tus padres hacen eso y tu vida ha sido así y estás cansada la unción que Dios ha puesto sobre esta casa tenemos tráigame dos vasitos de la comunión te vamos a ofrecer en el altar de Dios ahorita mismo tráeme dos vasitos de la comunión porque a mí no me importa escúchame demonio la sangre de Cristo las compró a ellas no me importa lo que los padres hicieron no me importa lo que los padres hicieron tú los vas a dejar ir porque no te pertenecen y quebro toda maldición toda fortaleza que tengas sobre ellas hoy mismo te quebras ayúdales ábrelos cada uno se va a tomar uno va a participar tomen el pan ábrelo tome el pan y levántelo al cielo y diga Jesús yo declaro yo tomo este pan me están escuchando no yo tomo este pan dígalo y lo levanto a mi padre y yo le dejo saber a todo demonio que ha estado asignado a mí que este pan representa el cuerpo de mi cristo que fue quebrantado para rescatarme a mí para transferirme de la oscuridad hacia la vida yo estoy aquí para declararte a ti hoy que yo ya no te pertenezco a ti lo que mis padres hicieron lo quebró por medio del cuerpo de mi cristo ahora te tienes que ver en el altar de dios ahorita ahorita vete en el altar de dios ahorita diga yo ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo y como yo como este pan yo te recuerdo todo demonio en mi alma que yo le pertenezco a mi dios y yo quebro todo pacto y todo pacto de sangre y todo pacto de fuego que fue hecho sobre mí en el nombre de jesús yo como el cuerpo de cristo y tú sientes el tormento de dios cómetelo 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 ponlo en tu boca y mastícalo y medita en el cuerpo de jesús siendo quebrantado para poder quebrar el poder de satanás sobre tu vida quebra satanás ahora vamos a abrir la sangre donde es el jugo abre toma la sangre tómatela espérate espérate yo hago di esto yo hago un pacto con cristo un pacto de sangre esta sangre es el antídoto que quema y consume toda maldición que tú pusiste en mi vida como en una bebé en este altar diabólico yo mando los ángeles de dios que quemen ese altar y todo nombre mi nombre en cualquier altar es borrado por medio de esta sangre mientras yo me la tomo tú te enciendes el fuego y te mueres ahora toma tómatela 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 fuego y te mueres te enciendes 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 y te mueres he dicho te enciendes abre tus ojos abre tus ojos te encientes, abre tus ojos, abre tus ojos, te enciendes y te mueres en el nombre de Jesús, todo lo que te ha perseguido es quebrado en el nombre de Jesús, en lo natural has tenido un linaje de maldiciones, pero en el espíritu veo un linaje de realeza, Dios te va a usar, te va a exaltar, así que todo lo que te ha estado persiguiendo desde que eras niña, lo quebro con la gracia, todos los demonios que vienen a mentirte, todo demonio de rechazo, todo demonio de inseguridad, él va a usar el mismo juego, no regreses atrás, te dice Dios, yo ya te coroné, en el nombre de Jesús, recibelo, vienen tus hermanas, vienen tus hermanas, tus hermanas vienen, van a venir a tu casa y tú les vas a alimentar tacos espirituales, tú eres un taco man en el espíritu, pero eres taco man en lo natural y en lo espiritual, la gracia sobre ti, que tus ojos sean abiertos a lo que Dios ha puesto en tus manos, pero ha habido un demonio asignado para bloquear tu mente, te ha estado bloqueando, distrayéndote, deteniéndote, yo quebro esa pader hoy, para que tú puedas ver tu potencial, te tiene distraída para que no veas a dónde te va a llevar Dios, y luego te miente secretamente en tu casa y tú lloras, tú lloras secretamente delante de tu Dios, y Dios te dice, no mija, estas manos son tan bendecidas, tú eres una princesa de Dios y Él te va a elevar por tu corazón tan hermoso que tienes, así que yo quebro la mentira de inseguridad, como si siempre la estás fallando, es un demonio asignado para descalificarte y descreditarte, pero hoy Dios te está diciendo, dejando saber, Él es favorecida y este día, este año serás promovida, recibirás promoción, tu fundamento era de arena, y había unas piedritas de aquí que te detenieron, pero te veo en la arena, pero te veo brincando, de piedra a piedra, pero no has podido caminar, porque te empiezas a hundir, porque tu fundación es arena, y la fundación tiene que ver con tantas cosas de la generación, brujería y todo, y tú también fuiste sofrecido, pero ya quebramos eso contigo, y ya lo quebramos contigo, con los dos ya fue quebrado, así que no importa, no importa, el diablo nunca te va a dejar a tener éxito, porque Él quiere que lo sirvieras a Él, la estrategia del diablo era, déjate compruebo en tu mente que Dios nunca va a hacer nada para ti, para que tú vengas a mí, eso es lo que el diablo quería hacer contigo, Él quería que tú continuaras la maldición de tu familia a servirle a Él, y te tentó con drogas, yo veo que Él te trae drogas, y lo veo no solamente trayendo drogas, pero viendo drogas con oportunidad de vender droga para que le sirvas, la manera que tu madre, tu madre hizo eso, yo no sabía eso, el Espíritu Santo me dejó saber, pero esa maldición en tu línea de sangre se deshace, yo he estado esperando por ti, dice Dios, porque yo quiero demostrar mi poder en ti, y aunque tú estuviste en el lodo y caíste ahí en esa arena, el diablo nunca pudo detenerte abajo, y nunca pudo hacer que lo sirvieras a Él, Él lo intentó, y tu esposa habló contigo mucho, y tu esposa, y Dios quiso usar la voz de tu esposa, pero nunca la escuchaste, es correcto, sí o no, dígalo fuerte, porque yo quiero que el micrófono esté listo, es verdad, el Espíritu de Dios me está diciendo, en la noche ella te lloraba a ti, es verdad, en la cama, tú llorabas, ella te pidía, te suplicaba que no te fueras de esta iglesia, porque ella sabía que tienes que estar aquí, pero la bendición siempre está en tu esposa, la bendición siempre está en tu esposa, mujeres, mujeres que aman a Dios, mujeres virtuosas, ah, tú apégate a tu papá, tú amas a Dios sobre todas las cosas, y tu casa será bendecida, pero está bien, dice Dios, Él te ha dado gracia, porque Él tiene un llamado sobre tu vida, tú tienes un llamado sobre tu vida, tú tienes un llamado muy fuerte sobre tu vida, por eso el diablo quiere destruirte, pero nunca pudo, no importa qué tensión, el dinero fue fácil obtener, si tú lo quisieras, como Él te lo estaba ofreciendo, iba a ser muy fácil para que tú lo obtuvieras, y Él te iba a enredar, y te iba a traer en la misma bendición, y para que lo sirvas como tus ancestros lo hicieron, pero no funcionó contigo, y Dios dice, porque tú resististe, porque no doblegaste rodilla, yo veo tu fundación, ahora se está volviendo en la roca, que es Jesús, se está transformando, y el diablo no pudo tentarse con eso, a lo mejor caíste, te resbalaste aquí, allá, pero nunca hiciste completamente lo que Él quiso, quisieras, yo te veo que te tropezaste aquí, allá, ¿no?, jugando con unas cosas que no deberías estar jugando, yo quiero su micrófono ahí, el micrófono, es verdad eso, te resbalaste aquí, allá, haciendo cosas que no deberías estar haciendo, ¿verdad?, pero Dios dice, pero porque tú no hiciste, la cosa mayor, ¿verdad?, lo mayor fue que tú fueras jalado, ¿verdad?, tu fundación ahora, en los ámbitos del espíritu, en vez de arena, va a ser de roca firme, y Dios te dice, si tú te paras en esta roca, y te quedas ahí, y tú te permites ser moldeado por Dios, de mes a mes, tu Dios, tu vida va a dar la vuelta, ya ha cambiado mucho, ya, ya ha sido mejor desde que regresaste, ahora, va a cambiar drásticamente aún más. Tú fuiste llamado a ser un predicador, pero tienes que someterte a ser moldeado, y vas a ser un predicador poderoso, tú vas a ser la voz de Dios, y vas a destruir las obras del diablo, tú profetizarás como tu mamá y tu papá, y vas a echar fuera demonios, pero nunca te vas a ir de este lugar más, levanta tus manos, vas a recibir mi gracia, porque Dios te va a llevar, tus hijos van a servir a Dios, tus hijos, tus hijos están sirviendo a Dios, son separados, el diablo nunca los va a tener, y tu familia va a poder ver, y va a decir cómo, y Dios los va a usar a ellos para pescar, ¿verdad?, para pescar, vas a ser un ejemplo, y han batallado mucho, y los ha querido separar a ustedes, quería que se divorciaran y dijeran ya basta, pero porque están aquí, necesitamos doble, ¿verdad?, lugar para hacerlo al mismo tiempo, ustedes son separados para Dios, ustedes dos, llevo trabajando con Cristina, ¿no?, Cristina y Chuy son pescadores para el reino, pescan, pescan, y no hay coincidencia, Dios tiene un llamado para tu vida, eres llamada, tú sabes esto, necesitas ser preparados, pero vas a ser un maestro de la palabra, tú vas a ser un maestro de la palabra, y tú vas a ser poderoso también, porque tú, tú has tenido una debilidad en tus emociones, pero también decirles mucho, levantas muchas cosas en el espíritu, eres muy sensible, tienes un don, ese don va a ser desarrollado, déjate digo, Dios está levantando un ejército que va a seguir en nuestra unción, tú vas a enseñar, vamos a tener muchos, muchos maestros debajo de nosotros que van a profetizar, van a sanar los enfermos, van a ver, van a destruir las obras de Satanás y echar los demonios fuera, la misma unción que tenemos nosotros está sobre tu vida, por eso el diablo quería separarlos, pero no ha podido, y porque han peleado para quedarse, fue una reta, fue una lucha, pero porque tú honraste a Dios, Dios fuiste seleccionado, ungido, seleccionado, apuntado, vas a sobrepasar toda debilidad, Él ya lo está haciendo, tú ya estás captando, yo te veo en tu casa queriendo hacer patrones del pasado y en medio y lo captas y paras, lo veo, lo veo, porque lo que yo he estado soltándote durante de las enseñanzas, yo te he dicho, vas a ver las cosas diferentes de como las mirabas antes, mira, cuando estábamos en las tinieblas, peleábamos, ¿verdad? porque queríamos comprobar nuestro lugar, ¿verdad? pero cuando estás en la palabra, escuchas que la voz te dice, cállate, deja que yo trabaje, porque puedes ver algo que no lo veas antes, y esto te está pasando a ti, tú eres tan, tienes algo poderoso en tus manos, tu dinero está escondido en estas manos, dame la unción, yo suelto la unción y la habilidad, que sea revelada el don de hacer dinero en estas manos, no estarás quebrado, serás bendecido, enseñarás, los dos van a profetizar, fueron llamados por Dios y van a parar en la roca y no serán movidos, y no me gusta, no quiero que estén mirando al pasado, no lo hagan, todas las cosas son nuevas este año, así que los unjo y suelto mi gracia, alabanza profética veo sobre ti, tú amas a Dios, tú has sufrido mucho secretamente, tú a ti te acosaron en la escuela, eso fue verdad, el diablo quería arruinarte, porque tiene miedo a tu potencial, tú eres una adoradora, y siempre anda detrás el diablo de los adoradores, tú vas a cantar proféticamente, tú vas a cantar proféticamente, y vas a guiar a la iglesia en el canto profético, si te quedas cerca a nosotros, esta unción se transfiere a ti, yo suelto la gracia sobre tu vida, Dios se está preparando para levantar a tu familia, cuando tú viniste aquí de recién, al principio, la palabra de Dios pues explotó tu mente, porque Dios fue revelado en una manera que nunca lo habías escuchado antes, así que esa semilla fue planteada a ti, pero Dios usó circunstancias para apartarte, pero el diablo usó ciertas circunstancias en el mundo, circunstancias en la vida para tratar de sacarte de aquí, pero el Señor me enseña que lo que fue plantado en ti fue plantado muy profundamente, Él no pudo robarse esas semillas, esas semillas fueron plantadas muy profundamente, y aunque las circunstancias de la vida, las circunstancias de situaciones, finanzas y todo, los retinuarios de diario, el diablo lo trató de hacer para sacarte de aquí, pero esa semilla fue plantada tan profunda que Él no pudo desarraigarlas, Él trató de distraerte, pero Dios va a entrar en tu familia, y les está llamando uno por uno aquí, porque tienen un propósito, toda tu familia va a venir a la iglesia, pero todos tienen algo poderoso de hacer en el reino, así que ustedes son una familia bazooka, yo tuve una palabra para Manny, para Carol, Dios me dio una palabra bien específica, es tu familia también, una palabra bien específica por Dios, y yo les dije que me hablaran y no me hablaron, yo se lo dejo a Dios, porque Dios está llamando cada uno de ustedes con algo poderoso, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar, y tú vas a afectar tanta gente a tu alrededor, que ni siquiera sabes lo que Dios va a hacer, y si tú te sometes al plan de Dios, yo escucho que el Señor dice que nunca te va a faltar nada, hay una bendición de finanzas que va a llegar a todos ustedes, que tú van a ser la luz, y la gente va a decir que está pasando, el diablo no va a poderte nada sobre ti, ninguna maldición de enfermedad, nunca más va a poder tocar tu cuerpo, ningún mal te va a caer sobre ti, eres una fortaleza para Dios, y son una familia hermosa, ustedes tienen algo especial, y el diablo lo odia, y quiere sacarte de aquí, pero él nunca va a poder, en el nombre de Jesús, entonces los voy a ungir, y los voy a sellar, porque cada uno de ustedes, están siendo elegidos uno por uno, y van a estar arraigados, y no más van a estar fuera y dentro, ustedes van a ser arraigados, y más pronto se arraiguen, más pronto van a ver la bendición de Dios, desarrollada en tu vida, y nunca, nunca les va a faltar nada, tu baby es bendecido, tu baby servirá al Señor, todos servirán, tú vas a ver milagros, tú vas a ver liberaciones, tú vas a ver restauración, tú vas a ver la mano de Dios, como nunca la has expectado, en tu familia, tú eres bendecida, entrando aquí a esta familia, el ángel del Señor me llevó a enero, me llevó a febrero, y yo dije bueno, viene el día de San Valentín, y el ángel me dijo sigue, sigue, a junio, a julio, agosto, septiembre, octubre, y llegamos a noviembre, ¿qué tienen que ver con noviembre ustedes? es cuando nos casamos, así que en ámbito del espíritu, el ángel me llevó a noviembre, y dije, ¿qué pasa Señor en noviembre? el enemigo ha tratado de destruir tu matrimonio por años, es verdad, sí o no, Dios me reveló a mí, el mes donde se casaron, para dejarte saber, que tu matrimonio, el enemigo no va a destruir tu matrimonio, tú vas a destruir los planes del enemigo para tu matrimonio, así, mientras yo pongo mano sobre ti, y aún hoy, el enemigo tiene cositas en contra de cada uno de ustedes, ¿verdad? entre ustedes, deje quebró algo hijo, ella, ella te ama a ti más, que tú la amas a ella, su corazón de ella, es más puro que el tuyo, tu corazón tiene que ser limpiado, tu corazón tiene que ser purificado, porque Dios te dio una buena mujer, te dio buenos hijos, y el enemigo quiere destruir tu matrimonio, cuando Dios revela algo, es que Dios quiere sanarlo, quiero decirte que ella está lista, y tú estás al 95%, les estoy hablando a ustedes sí o no, ¿estás lista? ¿estás listo de dejar ir el pasado? ¿estás listo para pelear para tu matrimonio? es 95% listo estás, tú eres la cabeza de este hogar, ella está lista, tus hijos están listos, si tú no te alineas, el diablo está a tu alrededor, pensando que es un león, pero yo estoy aquí para decirte que tú eres el león, y hasta que tú te despiertes, a tu realeza de león, el enemigo te va a destruir, ella está lista, tus hijos están listos, Dios está listo, tú estás 95% listo, tú estás listo sí o no, para fluir en la bendición que Dios tiene para ti y tu familia, mientras yo pongo manos sobre ti, ese 5% está en tu cabeza, el diablo está jugando con tu cabeza, el diablo está jugando con tu cabeza, yo reprendo ese demonio de tu cabeza ahorita mismo, y yo pongo manos sobre ti, y yo te suelto del, te suelto del pasado, de tus fracasos, y tú sales por fuego y por fuerza en el nombre de Jesús, Dios ha visto tu corazón, tu corazón está listo, prepárate, prepárate para que disfrutes lo mejor de tu vida, viene el gozo, vienen las finanzas, tus hijos serán libres, recibelo, los planes que Dios tiene para ti, son tan grandes, y tan poderosos, que no entiendes, has estado viviendo aquí por unas semanas, no, pero Dios te dice, tú has entrado a un lugar, que ni siquiera te has dado cuenta, cuánta bendición, y restauración, Dios va a traer a tu familia, porque Dios te ha visto, Dios te ha visto intentarlo, y llorando, y clamando, y tú has dicho, Dios, ¿dónde estás? Y Dios te dice, yo he escuchado tu clamor, yo he visto tus lágrimas, y estoy a punto a moverme, en tu favor, febrero, prepárate para febrero, dice el Señor, febrero va a abrir puertas para ti, y tú vas a saber, que es mi mano, dice el Señor, yo voy a contestar tu oración, yo escuché tu oración, y estoy aquí para liberarte, dice el Señor, los jóvenes, tú, tú, el Espíritu Santo te va a visitar, porque tu corazón está bien, tú no conoces mucho, pero tú dices, Dios, yo te amo, y tú le has dicho adiós, ayuda a mi familia, ayuda a mi papá, ayuda a mis amigos, ayuda, ¿sí o no? Y Dios te dice, hijo, yo he escuchado tu oración, y mi espíritu va a venir sobre ti, y va a venir sobre ti, en sueños y en visiones, tú vas a ver la mano de Dios, mover en tu familia, no tengas miedo, yo voy a honrar tus oraciones, yo voy a salvar a tus primos, tu hermano, tus hermanas, por causa de tu oración, dice el Señor. todos recibieron, tómelo, deténgase de eso, no lo deje ir en el nombre de Jesús, usted tiene que saber cómo retener en el Espíritu, no lo tome por hecho solamente, si nosotros pusimos sus manos sobre ustedes, algo fue depositado, algo fue transferido en sus vidas, usted lo tiene, no deje que el enemigo le mienta, usted ya lo tiene, cuando usted vea su situación, tiene que parar, y deje que el Espíritu Santo le enseñe algo diferente, y usted va a ver algo diferente, porque ya está dentro de usted, usted ya lo tiene. Muchos hombres de Dios han puesto manos sobre nosotros, el último fue Papa Eddie, él puso manos sobre nosotros, y él transfirió algo, cada vez que vamos, él transfiere a nosotros, hay una transferencia de poder, aquellos que reciben, en los ámbitos del Espíritu, yo te veo en Hawái mamá, yo no sé, no sé, yo recibo, yo te veo a tu micrófono, y yo veo el arco iris de Hawái, gracias Papa, lo recibo, les amamos, sean bendecidos, levanten sus manos, y Papa va a soltar una bendición sobre ustedes, son bendecidos entrando a este lugar, y bendecidos saliendo, repitan después de mí, yo retengo, lo que he recibido, yo lo retengo, como una embarazada, yo tendré cuidado, a quien yo, con quien yo hablo, lo que yo digo, donde yo voy, yo camino, sabiamente, yo, daré a luz, a mi bendición, a mi destino, yo lo tengo dentro de mí, y yo salgo fuera, por fuerza, y por fuego, a el mejor mes de mi vida, el mejor febrero de mi vida, es este que viene, yo entro con fuego, ningún demonio me va a detener, yo estoy sobre cualquier demonio, y yo voy al siguiente nivel, yo no soy una persona normal, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Dios altísimo, yo estoy lleno de luz, yo puedo ver en el espíritu, yo puedo ver lo que el diablo quiere hacer, yo tengo la victoria, soy victorioso, y siempre seré victorioso, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y ahora mismo, yo declaro, que yo soy bendecido, para ser de bendición, si alguien se junta conmigo, ellos serán bendecidos, yo soy de, yo soy un activador de bendición, donde quiera que yo vaya, yo activo la bendición, en el nombre de Jesús, si usted lo recibe, diga amén, tres veces, amén, 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 les amamos, les amamos, amén, amén,